Buenas, soy Federico Ostevan de la Universidad de Buenos Aires y en esta serie de videos voy a estar explicando cómo trabajar con grillas e imágenes en FMT. Así voy a explicar estos cuatro módulos de FMT FD Image, Color Bar, FD Gradient y FD Contour y vamos a ver estos ocho temas. Estos son los datos de FMT, cómo bloquear imágenes anitales más gráficos en FMT. Una maleta de colores o CPT, cómo agregar color bars a los mapas y también el efecto de zompeado, qué son las DSW Collection y finalmente cómo agregar curvas de nivel. En el primer video, nada más voy a explicar qué son los datos de FMT. Como explican acá, son datos que son cedidos a través de FMT, es decir, que no son instalados respecto con la selección del programa, sino que son descargados a través del servidor una vez que uno los visitó. Para ver dónde están ubicados los barcos, vamos a ver este comando que está acá, que me dice show.insertir, que puedo usar el comando, y acá me sale el put, pass y la ruta, como están ubicados los barcos. Acá pueden ver que tengo acá la tarjeta, adentrado, y dentro de la carpeta del server, que dice ahí, y dentro de acá, se van a descargar todos los datos, que van a ir solicitando los datos remotos de FMT, que uno les va a descargar. Un consejo es que uno también puede copiar otro tipo de datos en esta carpeta, que FMT los va a encontrar sin problema. Volviendo a los datos remotos de FMT, actualmente hay 10 conjuntos de datos de FMT, que son los remotos que es, que van a ver en esta carpeta. Como puedes ver, tenemos datos geofísicos, como el que hoy de, molía genética, datos de relieve, y también en imágenes. Y la forma de acceder a estos datos, es a través de esta sintaxis, un mecanismo que consiste en partes, primero el arroba, y lo que le va a estar diciendo, este que, el bucle de gestión en el servidor, luego el nombre del archivo, y finalmente la resolución. O sea, la base puede ser funcional o no. Aquí tenemos un ejemplo, earth310m, acá está diciendo brojo, earth310m sería la derecha que vamos a estar encargando, y SMT sería 10 minutos de arco en la resolución de tiempo. earth310m sería este. Buenas, en este video explicaré cómo hacer mapas a partir de imágenes satelitales con FMT, y el cover FMT ofrece actualmente dos conjuntos de imágenes satelitales de día y de noche. En el link de acá podemos ver los detalles de los productos y los productos, podemos ver que las resoluciones que se provisten son de, que van a viajar, por ejemplo, de 300m de arco, de 300m de arco hasta 1 grado. y para hacer estos mapas, vamos a ver el script, de imágenes satelitales que tenemos acá abierto en, en el video, acá yo abrí, la abrí acá, y la imagen que vamos a generar la abrí acá al copter. bien poco la resolución de la acción que funciona mejor, y acá, por ejemplo, vamos a ver con el script, y acá el objetivo del script es definir un mapa de descripción muy guay presentado en 65S, con imágenes satelitales de día y de noche también. El primer comando que estamos viendo es el nombre del archivo, arce, y el formato que me quedé, en este comando defino la descripción en la región STO, la descripción geográfica y descripción, con menos bueno, en B más N no hago nada, simplemente me quedo para secar esos dos parámetros. En el número 2 voy a estar aplicando la imagen satelital, luego lo que voy a ver en el año 3, el comando 3 por el cuarto, voy a agregarle una nueva hoja sobre el mapa, para que veamos que la imagen está bien ubicada, y un borde a la figura. Veamos el primer comando, de imágenes hasta el 30 minutos, y acá vamos a tener un mapa satelital, vamos a ver cómo va a ser un mapa satelital de 30 minutos de arco, para que veamos que estaba corriendo, mientras que lo he visto voy a comentarlo, voy a prepararlo ya para que veas, probar el siguiente comando, sería, quitándole la resolución de la descripción, en una imagen de 30 minutos de arco. Yo les quito la resolución de la imagen, lo que va a ser Gmt va a definir una resolución óptima para hacer el mapa en base a la reducción geográfica de 15 centímetros de arco, 15 centímetros de ancho y la posición geográfica. Gracias a eso voy a definir cuál sería una resolución óptima para hacer ese mapa. Ahora quizás lo voy a ampliar un poco, a ver si sea un poco más, pero si ven la diferencia cuando corro de nuevo el comando y me genera la imagen con la resolución por defecto definida por Gmt, se vería tendría que ver menos píxeles. Y finalmente, luego si en vez de usar la imagen de día, ustedes van a usar la imagen de noche, y lo grabé, voy a correrlo de nuevo porque ya he grabado el clip, lo guardé, y tenía que verse mejor. Finalmente, puedo usar el otro comando de la línea 13, para definir la imagen central de noche. Entonces, ahora vamos a ver cómo queda con la resolución. Voy a procesarlo eso, y finalmente lo vamos a probar con la imagen de noche. Bueno, voy a hacer una imagen de noche directamente. Y bueno, dejo acá como ejercicio. Pueden usar otras diferentes imágenes de día y de noche, y que vayan acá poniendo distintas imágenes y vean este efecto de que se había pixelado o no. Ahora explicaré cómo hacer mapas topográficos en Gmt, los datos remotos. 4 grillas de Gmi para hacer este tipo de mapas. La grilla HEPCO, HEPCOPSWISE, SRTM15 y ZYMBA. Para hacer el mapa topográfico, voy a usar el clip 2, TAR, CLIFF. Y acá ya lo tengo abierto en Gmt. Yo cambié y puse una elección de 10 minutos de ARC para que el programa procese más rápido y haga los mapas más rápidos. Y si ven, esto va a ser la imagen original que le estaba comentando. Aquí como ven, automáticamente Gmt está usando una paleta de colores CPT para relacionar los valores de altura con colores. Como acá podemos ver acá en la paleta GEO. Si uno quiere, puede cambiar esa paleta y acá podemos ver toda la lista de otras paletas que hay. También le seleccione Gmt. Y por ejemplo, en vez de usar la paleta GEO usada por defecto, puede usar la paleta Oleron. Para hacer eso, tendré que poner el menú C y el nombre de la paleta. Ahora va a ser la misma mapa con la grilla, la paleta CPT Oleron. Y vamos a poner acá con otros colores. También pueden ver cómo estaría bueno graficar esta paleta de colores. Entonces, con la opción de color bar, podemos pedirle a Gmt que grafique esa paleta de colores. Por defecto, esta Gmt la va a publicar a la altura del mapa. Una opción gráfica por defecto que es a la altura del mapa del costado. Entonces acá tenemos otras opciones que podemos ir jugando para que ir definiendo los valores por defecto que tienes que meter. Acá lo que yo voy a hacer es ponerle a cada 1000 valores. Poder andar un poco para que se vea mejor. Y también a la derecha. Me voy a poner acá la siguiente opción. Ponerle unidades de metros. Arriba va a aparecer el número de metros. Arriba la escala. Ahora, la última opción que estoy tomando es que me multiplique todos los valores que me escale por 0,01. Es decir, que me convierta los valores de metros al kilómetro. Y otra cosa que uno pueda poder hacer es agregarle un efecto de sombrero al mapa. Simplemente se puede hacer con este comando. Para comentar este comando de la linea 2. Para comentar este comando de la linea 4, la linea 17. Si a este comando de la linea 17 va a calcular un efecto de sombrero al mapa. Y aquí se puede ver cómo mejor. Y lo que voy a hacer es probar otras opciones para desificar el valor de la lucha. y quizás probar otras alegras de colores que pueden ver acá en la paja acá tienen el link voy a explicar como agregar un efecto sombreado a una imagen estelital y que son las de CW Collection para esto voy a tratar de trabajar con el script 3 Earth Day Shading ya tengo abierto el script como pueden ver esto es el script anterior pero le agregué este paso anterior en el script anterior vimos que con Redimax podemos agregarle menos y generar una imagen con efecto de sombreado pero eso podía ser porque la imagen que estamos usando era una imagen topora el programa automáticamente calculaba una grilla de intensidades para efecto de sombreado a partir de sí misma ahora como estamos usando una imagen delital no tiene sentido hacer eso tenemos que acercar previamente esta grilla con intensidades a partir de una grilla de relieve aquí voy a tener un caso con CRD gradient voy a correr el script para que lo pueda ejecutar vamos a generar primero esta imagen esta grilla auxiliar para el aspecto de sombreado y acá voy a combinar la grilla satelital y acá voy a combinar la grilla satelital para generar esta imagen de mapa topográfico mapa satelital con respecto de sombreado aplicado en la imagen satelital salieron unas advertencias que eso no tiene ningún problema porque de esta manera se genera el mapa y ahora vamos a usar vamos a ver otros mapas pero con las opciones de SW collection para explicar lo que es eso acá está un poco definido que son se ofrece acá una lista de como pueden ver más información detallada de este punto que se dice acá listas de regiones que contienen regiones geográficas como el objeto de Sahara, mares, lagos, islas, pielagos, continentes, sectores continentales además de listas de países entonces pueden acceder a ellas a través de la usar el tag o el name en esta lista en este link pueden acceder a la lista completa que hay también con este comando que está acá pero pues te puede fallar en línea tenemos acá el comando y la lista completa vamos a ver están definidas vamos a ver casi generó el mapa ahora voy a hacer un mapa pero estoy usando el código marca que es IHO27 vuelvo a ejecutar el script estoy ejecutando ahora esta página cuando dice la la información es la lista completa acá vemos la lista que dice el tag acá UN002 y acá el nombre UN África luego usar el tag el nombre el nombre que está acá en el mapa vamos a usar acá al vez del marro y que arriba vamos a usar el código UN005 para la lista de países contra Norteamérica según las Naciones Unidas y seguimos para suscríbete y la lista no es una Google para el mar caribe vamos a hacer lo mismo pero para la región de Sudamérica y luego vamos a hacer este ejemplo con la región geográfica de Sudamérica. Después le va a quedar como ejercicio buscar otros códigos para otros tags para las especies de los collections que pueden usar para definir sus intereses. Para esto voy a estar filmando con la región de Sudamérica, voy a ir a 7.0.0, ahora lo salvo de nuevo para terminar la región geográfica de Sudamérica. Se terminó el mapa y bueno acá le quedo la la región de Sudamérica. En este video explicaré cómo agregar curvas de nivel a un mapa topográfico en este caso, pero se sube usarla en módulo chevra de contour. Tenemos cuatro modificadores, "-c", "-l", "-q", "-w", ahora vamos a ver los ejemplos como califican cada uno. La idea es trabajar con este script 4.contour. Aquí tenemos el script 4.contour y acá tenemos el código tag para, digo la DSW collection para definir la región de Sudamérica, como vimos antes. Y aquí tenemos un mapa topográfico con la región de Sudamérica con el aspecto de sombrero. Tenemos todas esas opciones que hicimos acá para verlas como tratar con 3D contour. Aquí vemos la primera opción. No puedo correr, pero se va a tardar un poco. Corremos en la primera opción. Vamos a dibujar curvas de nivel para defecto. En el tutorial tenemos las distintas figuras que vamos a generar. Entonces la primera figura es, vamos a generar a 4, veremos esta figura, vamos a generar este mapa. Y con las curvas de nivel por defecto. Si usáramos ahora el cambio del segundo, la otra opción que hay acá, la de "-ln", que me quería, como viste acá, solo dibujar, sería para limitar las cubas de nivel que queremos dibujar. Con el "-ln", podemos dibujar solo las cubas de, 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 de negativas. De tener este mapa, tenemos el cubo de nivel, de 2 del mapa. Donde solo estaremos viendo las cubas de nivel negativa, o sea en el mapa. Creo que en el minúscula, excluye el cero. Pero en el minúscula, tenemos dibujada la curva de nivel por defecto del cero. La otra opción, sería la de "-ln", vamos a poner este mapa 3. Que sería, para dibujar las curvas de nivel que son muy chiquitos. Hay algunas que eran muy pequeñas. Lo que vamos a hacer es, no dibujar, curvas de nivel que son más cortas que, de, de 500 kilómetros. Con el vector de "-ln", Después, finalmente, lo que vamos a hacer es, no dibujar las curvas de nivel que quiere, setearle, con el vector de "-ln", digamos acá, con "-c", setear que curvas de nivel que queremos que se dibujen. Tendrán cada 200 kilómetros. Únicamente cada 200 kilómetros. En el mapa. En el cuadro del mapa. Únicamente vamos a tener cubas cada 200 metros. En el cuadro del mapa. En el cuadro del mapa. Deja que es perfecto. Si tenemos una línea más bien gruesa. Estábamos en la siguiente función. Veamos la siguiente función del, el, el, del, el, del mapa. En esta versión donde hay las mismas líneas. Son dibujadas. Forma más, las líneas mucho más finas. de color gris con el formato dashed con líneas guionadas y otra opción que podemos agregar después es, como vemos acá, la opción anterior teníamos anotadas las de nivel, la opción no apareció ninguna, vamos a ver que resta dos opciones, el último comando, el que está en el año 17 y 19, además de jugar las curvas a nivel usamos menos A para definir versiones de cada dos mil unidades, una fuente de tipo 5, voy a escribir una adentro de un recuadro blanco, y agregamos la ultima versión de esta figura, y vamos a escribir un recuadro blanco, donde tenemos las curvas a nivel, de todo lo anterior, vamos a grabar anotaciones cada dos mil metros, con estas características, con 15, con el verde negro, con el fondo blanco, y anotaciones cada dos mil metros, mejor si, si lo voy a dejar para este script particular, le voy a dejar que prueben otras variantes acá, con las curvas a nivel, y acá volviendo al REITME, a la página de REITME, para un ejercicio final, donde ustedes van a poder integrar todas estas cosas que hemos venido viendo recientemente, integrarlas en la idea de hacer un ejercicio, donde ustedes van a tener una región, hacer un mapa específico como este, donde tenemos una región gráfica a partir de un código ISO, si quieren también pueden ser otra región, una protección, agregarle efecto de sombreado, agregar curva de nivel, color bar, y si quieren pueden agregarle además título, marco alrededor de la escala de colores, si quieren verlo, si quieren verlo, una vez que lo tengan terminado suyo, y finalmente quiero explicar este tema de la que se unían las, de las grillas, si hay dos tipos de tipos de registración, que serían grid lines, y pizza lines, a la derecha, que en si lo que dice, donde, está diciendo en que punto de una, de una grilla están representados los datos, solamente va a haber dos, los datos que cometer, las dos arramas que cometer, proveen los dos datos, y es importante, que cuando uno combina, trata de combinar grillas, que sepa que tipo de registración tiene, porque para combinar, por ejemplo, una opresión matemática, es importante que ambas grillas tengan el mismo tipo de registración. Gracias. 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 Gracias.